Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chipapenme Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y yo suénalo, pa' que aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo ese booty, pégalo No me maten la vibra, hasta ahora y gozatelo Desde el esa son, mami, como dice estilo Ya tú sabes quiénes son, me resuelto a ver mucho Dios bendiga el reggaetón, oh man Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando El reggaetón, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El reggaetón la pone friki Se pega como Kiki, se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky, no te la doy de piki Que yo te he visto fumando kiki Tú sabes quiénes son, me resuelto a ver mucho Dios bendiga el reggaetón, oh man Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron, y si el pueblo pide Redú, redú, no se lo va a negar Redú, redú, si la mujer pide Redú, redú, pues yo le voy a dar Redú, redú, y si el pueblo pide Redú, redú, no se lo va a negar Redú, redú, si la mujer pide Redú, redú, pues yo le voy a dar Redú, redú, el negocio socio Che baben me Sky rompiendo Sky Tiny Tiny Viste, viste Redú, redú, redú Redú, redú, redú Redú, redú Blá Redú, redú Redú, redú Redú succeeded Redú Blá Blá Redú ¡Gracias! ¿Cómo puedo querer algo que todavía ni sé si quisiera tenerlo? Despierto pensando en que pudo y no fue pero lo que fuera verdadero No sé pero cuando te veo pienso que quizás no faltó sobró tiempo Te vas, quédate, por ti paralice y me convertí en la sombra del viento Ahora que no te tengo me he dado cuenta que sin ti me muero Ahora que te he perdido me he dado cuenta que sin ti estoy vacío Ahora que te he marchado y besar tus labios pa' mí es un pecado Ahora yo siento el frío me he dado cuenta cuando te he perdido Me acompaña tu recuerdo y tu sombra no se va Ya el espacio de la cama me recuerda que no estás No me niegues con tu boca lo que tus ojos pueden ver Que este corazón es tuyo aunque lo quieras romper Y me paso las horas pensando en que la vida pasa y no doy el paso Quisiera salir a buscarte pero el orgullo me tiene atado No puedo cambiar ni borrar los errores que cometí en el pasado Mordí la manzana prohibida y ahora del edén estoy desterrado Ahora que no te tengo me he dado cuenta que sin ti me muero Ahora que te he perdido me he dado cuenta que sin ti estoy vacío Ahora que te he marchado y besar tus labios pa' mí es un pecado Ahora yo siento el frío me he dado cuenta cuando te he perdido La vida se nos va y pienso que he perdido el tiempo En intentar cambiar las cosas del ayer Pues si algo en esta vida hay aprendido es que somos lo que hacemos No lo que decimos ser Ni yo pa' ti ni tú pa' mí ahora qué vas a decir Si como el viento entre mis manos te fuiste de mí Si como el aire que respiro me hace falta a mí Tú no sabes lo que yo daría por tenerte aquí ¿Cómo puedo querer algo que todavía ni sé si quisiera tenerlo? Despierto pensando en que pudo y no fue pero lo que fuera verdadero No sé pero cuando te veo pienso que quizás no faltó sobrotiempo Te vas, quédate, por ti paralice y me convertí en la sombra del viento Ahora que no te tengo me he dado cuenta que sin ti me muero Ahora que te he perdido me he dado cuenta que sin ti estoy vacío Ahora que te he marchado y besar tus labios pa' mí es un pecado Ahora yo siento el frío me he dado cuenta cuando te he perdido La vida es la consecuencia de las decisiones que tomamos Pero nunca es tarde para encontrar el camino Nino Vargas Mi alma te llama Tú eres la luz de mi primavera De mi primavera Ay, 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 ay Tú no ves, tú no ves Ay, mami, mami, tú eres Mi cielo, mi luna Mi única fortuna Ay, bonito Papito Mi alma Te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito Papito Mi alma Te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 choco Ay, mami, ay, mami, tú eres mi alma Ay, bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco-choco-choco-choco-chocolata Sala ciocolata, mami No creas que no me he dado cuenta Que no cierran los ojos cuando me besas Que ahoga la mirada entre las estrellas Huyendo de mí No creas que no me he dado cuenta Que ignoras la llegada de la primavera Que el frío de tus manos se me confiesa Cuando huyes de mí Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo Que el frío de tus manos se me confiesa Que el frío de tus manos se me confiesa El tiempo ya no vea huella En cada rincón de amores de novela Ni pide perdón por alguien que no sueña Ni llora por mí El agua que moja la tierra No viene de esas nubes que pintan tan negras La tarde de otoño que luce no era De llorar por mí Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo Olvide lo que sentí Intente antes de huir Que el amor que yo sentía Nunca volviera pa' hacerme sufrir Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo